Hola a todos, bienvenidos otra semana más al canal Hoy vamos a hacer una bebida para navidad que es de Puerto Rico, que es el coquito puertorriqueño Espero que os guste la receta y vamos a con ello Bueno, para esta receta necesitaremos leche de coco mejor crema de coco, pero yo no la he podido encontrar leche condensada, una latita de leche condensada leche evaporada ron blanco y por supuesto una licuadora que la tenemos aquí también usaremos una barrita de canela y veréis que rápido es la receta Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar la leche condensada el tarrito de leche condensada que son 397 gramos de leche condensada que van para adentro le vamos a echar también la leche evaporada que de leche evaporada son 330 mililitros y vamos a echarle la leche de coco, que son 400 mililitros de leche de coco Bueno, ahora lo removeremos bien ahora le quitaremos la tapita y echaremos el ron al gusto esto ya viene siendo lo que más os guste a vosotros voy a ver si lo abro un poco de imagen y vamos a echarle la cantidad de ron que nos guste yo le voy a echar una copa ahí que suba tenga algo de sabor porque si no no va a tener sabor con tanto dulzor y un poquito más y con esto para mí sería bastante entonces lo volvemos a cerrar y otra vez a batir bueno, ya tendríamos nuestro preparado ahora lo vamos a pasar a una botella y lo meteremos a enfriar ahora le añadiremos todo bueno, ya tendríamos nuestro preparado que lo vamos a meter a la nevera para enfriarlo y cuando esté bien frío lo serviremos en las copas bueno, ya lo he puesto en un vaso le he puesto canela en rama y canela en polvo y ya tendríamos nuestro coquito que es muy fácil de hacer para venir en el pasado ¡Gracias!